El día de hoy voy a mostrarles un comando bastante sencillo, el cual nos sirve para visualizar las redes que tengamos disponibles en nuestra computadora. En este caso el comando es ifconfig. ifconfig prácticamente nos va a servir para configurar las interfaces de red, ver también las interfaces de red, mostrar la información de esas interfaces. Y para ello aquí tenemos la ayuda, prácticamente está muy sencillo, aunque tiene muchas, pero muchas funciones, las cuales podemos explotar más. Por ejemplo aquí tenemos una función muy sencilla para ver que nos muestre todas las interfaces disponibles actualmente, a excepción de que no estén dadas de baja, una visualización corta de esa lista. Y si contiene algún error también nos lo va a mostrar con este comando que es guionv. Tenemos comandos como up y down. Ahorita les voy a mostrar cómo los pueden utilizar algunos comandos que también he utilizado. Y prácticamente viene muy sencillo. Bueno, para accesar a ifconfig no podemos con un usuario normal, tiene que ser con un superusuario o root. En este caso tengo que iniciar sesión. Ahí estoy como root. Entonces para poder ejecutar el comando, tengo que estar en ese modo. Si ejecuto ifconfig de manera sencilla, me va a mostrar, como se ve aquí, bueno aquí está el comando, me va a mostrar las interfaces de red que tengo. En este caso es una laptop y tengo tres interfaces. Dos son físicas y la otra es una red lógica. Muchos sabrán que la loopback es una dirección lógica, la cual se mantiene solamente en la computadora. Es una dirección que la mayoría de veces apunta a la red local. Y esto muchas veces lo verán para las configuraciones de bases de datos como MySQL y Postgres SQL. Y bien, aquí las interfaces físicas se nombran de la siguiente manera. En este caso las redes Ethernet, no importa si son a 10, 100, 1000 o 10 gigabit. Aquí siempre van a aparecer con el nombre de ETH0, tanto en Debian como en Ubuntu. Y en otras distribuciones, en la mayoría también aparece como ETH0. Entonces aparece el nombre de la interfaz y el número de la interfaz. En este caso solamente hay una y se nombra desde cero. Aquí también tengo una interfaz inalámbrica que se denomina WLAN. En otras distribuciones se nombra como WIFI nada más o WFLAN, rara la vez que ha aparecido eso. Pero la mayoría de veces también se compone por este nombre, WLAN, que eso significaría, más el número de la interfaz correspondiente. En este caso solamente tengo una y solamente está la WLAN0. Si tuviera más conexiones Ethernet, se llamaría ETH01, ETH2 y así sucesivamente hasta completar las interfaces que tengamos. También para ello podemos ver aquí qué tipo de enlace de encapsulación, así dice, es Ethernet. Aquí tenemos la dirección MAC, que es el hardware address. Y aquí aparece todo el nombre de la dirección MAC. También aparece qué IP tiene, cuál es el broadcast, cuál es la máscara de red. En este caso estoy utilizando DHCP para conectar la Ethernet y la inalámbrica. No estoy con una IP estática. También tenemos lo que es la dirección de IP, la IP versión 6. También nos indica que aquí está corriendo el broadcast, las métricas que tiene, el tiempo, los paquetes que se han descargado, los paquetes que se han subido. Y aquí vemos más estadísticas sobre esos paquetes, cuánto llevo descargado en paquetes, ya sea en redes, bueno en red local o también en internet. Si lo pueden checar, si ustedes ven un video de aproximadamente 10 minutos en YouTube, a lo mejor pesa unos 40 megas por así decirlo, aquí se van a ver reflejados esos 40 megas, más lo que se haya descargado de las páginas que han visto. Entonces van a poder hacer una estadística o si están descargando algún juego, o películas o archivos, aquí se va a ver reflejado en la suma total de lo que se ha descargado. Al igual que si ustedes suben archivos, fotos, videos a internet o a la red local que estén copiando de una computadora a otra, aquí se va a ver reflejado la subida de los archivos. También tenemos el número de interrupciones, esto la verdad creo que es cuando hay algún problema con la red y que no respondió a tiempo. Tenemos la dirección loopback, esta dirección prácticamente es local. Y tenemos la dirección wireless que contiene lo mismo que la de Ethernet, contiene tanto la dirección MAC, la dirección IP, el broadcast, la máscara por la que se está guiando en DHCP, los paquetes de bajada, bueno un paquete estadístico de bajada y de subida, y así lo podemos ver todo. Primero, si queremos ver una interfaz en específico, en este caso WLAN, vamos a borrar todo esto, vamos a poner ifconfig, más el nombre de la interfaz, más el número de esa interfaz, ejecutamos, y solamente vamos a poder ver una interfaz, en este caso a mí me interesa nada más ver la LAN, digo la wireless LAN o la red inalámbrica, o también puedo ver la red Ethernet, simplemente con ese comando. También si quiero dar de baja por un momento la red inalámbrica, puedo hacer esto, ifconfig, selecciono la red WLAN 0, y le doy down, ok, ahí me indica que se ejecutó bien, y vamos a ver qué pasa si pongo ifconfig, para que nos muestre todas las interfaces de red, como ven, nada más me apareció la Ethernet, y la loopback, ok, entonces, para eso me sirve el up y el down, el up hace lo contrario que down, obviamente me va a volver a activar la red inalámbrica, entonces, puedo aplicar el mismo comando, ifconfig, el nombre de la interfaz, en este caso es la wireless LAN, o la inalámbrica, y le pongo al último, la opción up, que es levantar, activo mi red inalámbrica nuevamente, y aquí en el gestor, ya está conectado, ok, entonces, si yo vuelvo a visualizarla, aquí ya me va a aparecer la red inalámbrica, la de Ethernet, es un comando muy sencillo, desgraciadamente tiene que estar en modo root, para ser administrado, ya que, es prácticamente para eso, para que solamente el administrador pueda, pueda ver las opciones, pueda también agregar, lo que es la, una IP estática, que les mostraré en un video más adelante, de las funciones avanzadas, de este comando, y, pues bueno, hasta aquí el, el video, de ifconfig, espero que les ayude, y nos vemos la siguiente.